Estamos todos juntos, afuera Aramburios Y viene esta corrida de Salomón ¡A ver si Salomón! GOOOOOOOL GOOOOOOOL ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que las chicas invitan a los chicos, tengo que invitar a un chico a una cita ¿Cómo? ¡Obsi! Todos en algún momento hemos vivido cosas inolvidables en este 2024 Cosas buenas o a veces malas Y en este caso son las malas las que siempre se quedan al abismo o al recuerdo de muchos Algunas de las cosas más randoms, mediocres, malas o muy bizarras que verás a continuación Desafiarían lo que crees tú es tu incondicional amor hacia este año que terminó Prepara bien tu memoria para que volvamos en un corto viaje del tiempo Porque este es el TOP 6 de las cosas más mediocres, malas o randoms del 2024 Cabe aclarar que este TOP es a base de mi opinión y recordando que justamente es del año de las cosas que yo he visto Ya sea torneos, películas o algo ocasional que yo me encontré Así es que si hay algo que quieras comentar, coméntalo abajo en la caja de comentarios Se pusieron el reto y lo lograron Kung Fu Panda 4 es como si Kung Fu Panda 3 hubiera tenido un hijo con la era de hielo 5 Y que ese hijo nació deforme ¡Máteme! Que mejor manera, a nombre de una secuela, que empezar este TOP No con algo que yo tenía tantas expectativas desde hace tiempo Sino que más bien, por cosas que no cuadraron del todo Yo me he visto toda la trilogía original de Kung Fu Panda Lo suficiente para que como niño en aquel entonces, yo tenga cariño por esta saga Y en lo personal, es de una de esas sagas que a pesar de lo épica que es, le tienes cariño Y quieres verla una y otra y otra vez Ese fue mi caso, o tal vez ustedes no No, pero cuando se anunció la cuarta Yo pensé No se supone que la 3 iba a ser el final o que Pero al final sucedió Y tal vez Hubiera tenido un mejor desempeño No puedo dar muchos detalles acerca de esto Porque, gracias a las críticas, a la recepción Y sobre todo, todo lo que vino después A causa del desarrollo dentro del equipo de producción Se me quitaron las ganas de verlo Porque Hubo casos En que querían quitar la animación Y querían hacerlo tipo Space Jam O alguna otra cosa Pero Francamente No Me esperé tanta de esta secuela ¿Y por qué lo digo? Porque Literalmente No la he visto Si No la vi Gracias a esto No la No la No la vi Pero gracias a un resumen que logré encontrar Me he dado cuenta que si No Es lo que muchos esperaban Porque Después de lo ocurrido con Krakens y Sirenas Y El antecedente que fue el gato con botas Puedo llegar a entender las expectativas Pero Tampoco Hay que ser un poco Cabezadura Para entender Justamente No es Ni siquiera del lejos de la tercera Pero Al menos es disfrutable Pero que Gracias a esta cuarta Se me quitaron las ganas de verla Y solamente conformarme Por el momento Con la tercera Que En resumidas cuentas Esta fue La que Por lo menos Fue el punto Más Bajo O Hasta Lo que Yo logré pensar Número 6 Oh no Fallamos Ahora es el turno del kraken Número ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me me dejaron sin palabras Megamente fue también una de las que más también le tenía cariño especialmente todo lo que hicieron justamente en la primera parte ¿por qué digo primera? porque cuando se anunció que venía una secuela al igual que muchos nos emocionábamos por una continuación ¿pero qué fue lo que tuvimos a cambio? ya las imágenes hablarán por sí solas seguramente ya habrán escuchado muchos resúmenes críticas al igual que en el puesto anterior acerca de lo que fue en esta barra secuela guión serie ¿por qué? al mismo tiempo se sacó una serie directa para Pathback, que es una plataforma directa de Universal pero esto puede ser que no sea tan llamativo entiendo que es una secuela de bajo presupuesto pero al menos pudieron confirmar que por lo menos podían sacar a Cines esta al igual que en el puesto anterior se me quitó las ganas de verla esto debido por a lo que mencioné anteriormente gracias a las críticas y sobre todo la mayor crítica que fue a la animación y la historia gracias al resumen que logré encontrar todo esto me dejó más pero más preguntas que respuestas y la pregunta de ¿quién fue el tonto que autorizó todo esto? no me voy a enrollar ni me voy a volver el crítico más del montón pero sí que debo decir que este año Dreamworks estuvo en un bajón en dos películas o proyectos pero que tiempo después resurgiría del cual en otro proyecto hablaremos probablemente en un futuro pero digamos que en este fue justamente el mal tropiezo de año para Dreamworks en su historia número 5 en el puesto 4 pondré mi villano favorito 4 y por qué dirás si es la más taquillera de todos los tiempos ¿por qué la vas a criticar? es muy sencillo al igual que con los puestos anteriores esta tampoco es la excepción porque a ver yo fui un gran fanático de los Minions de acuerdo cuando era niño que siempre coleccionaba las gatumanías comía tantas galletas con tal de llenar un álbum que me contentaba hasta me reía con ellos e inclusive logré ver la última que fue Minions nace un villano de la cual me encantó estoy totalmente sorprendido tomando en cuenta que fueron dos años de retraso debido a la pandemia ¿saben lo difícil que es tener que vivir con eso? pero anunciaron la cuarta ¿y qué significa? que la saga ya se extendió demasiado ya no pudieron hacer nada y al igual que con los puestos anteriores esto significa que la saga ya no puede dar para más gracias a los resúmenes al igual que con la vez anterior nos dimos cuenta que todo esto fue el factor tiktokable que a gracias de esto y a las críticas que a esto produjo que en resumidas cuentas no le fue no le fue bien pero económicamente al igual que en las otras entregas estoy seguro que debe de ser un gran exitazo pero ¿por qué digo o por qué lo pongo en este top? pues fácil al igual que con los otros puestos al buscar un resumen producto del desinterés de esta película me di cuenta que al principio todo iba tranquilo normal pero todos concluimos en una cosa la película pasó de ser desde el minuto 20 mi villano favorito 4 a convertirse tiktok la película muchos coinciden es el título o es el título que muchos utilizan para definir esta película ¿por qué? pasamos de las anteriores tramas que por lo menos mínimo tenían 3 o 4 a tener 6 o 9 tramas algo que no conectaba del todo y cuando ya llega la parte final te dices ¿qué rayos? estoy viendo o ¿qué? ya pasó ya estamos en el final ¿o qué? yo como dije no la vi tampoco o tal vez no lo mencioné antes no sé qué más pero si de por sí esto ya suele ser un poco decepcionante estoy seguro que probablemente si se confirma una quinta parte ya terminará más rápido que la era de hielo número 4 puedo verte en mi oficina puedo engañar o no a partir de ahora ya entramos en la categoría de los pesos pesos pesados por ende empezaremos desde el último de top 3 en esta posición no nos encontraríamos justamente en la temporada más prime del 2024 sino más que agosto ahora junio y julio lo dejo al final pero es en este mes donde nos dimos cuenta de todo lo que vino durante 4 años de preparación les presento París 2024 Pido un buen año para el deporte especialmente en cada una de las categorías ciclismo natación tiro al arco carreras tanto de ciclismo triatlón como de natación y en fin un fin de cosas que podría describirles pero como podría definirles esto la razón por la que lo pongo es justamente algo relacionado de lo que vendría en el puesto número 1 pero básicamente fuera de lo deportivo que fue algo totalmente aclamable de ver todo salió no acorde al plan debido a la mala organización que hubo justamente en esta justa producto de que él dar una buena imagen al país ya sabrán ustedes de las críticas de las reclamaciones pero lo que más pegó fue la mala organización especialmente de todo lo que ocasionó en una de las jornadas del teatrón frente a la torre de fuego nadar frente a un río con desechos sería bastante perturbador de ver de ahí te imaginarás tú que podría haber salido mal pues justamente tenieron cuatro años de preparación para esta justa pero casi no les salió bien tuvieron que sacar o más bien algunos se sabe o la mayoría tuvieron que salir del país anfitrión debido a todo lo que ocasionaría la justa olímpica pero también todo lo que conllevaría a los estudiantes y los miembros del país especialmente algunos que venían de otras partes del norte sur de Europa confundo desde el inicio de la justa en la inauguración pero exceptuando la clausura que fue totalmente hermosa pero en fin en resumidas cuentas fue una justa olímpica muy bizarra para el olvido pero deportivamente hermoso por los grandes momentos que nos ha dado París 2024 ya se viene en Los Ángeles 2028 y esperemos que a base de lo ocurrido todo salga bien pero ya sabrán ustedes por las críticas la mala organización y sobre todo las polémicas que consigo mismo llevaba podrán imaginarse número 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 6 8 9 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 19 20 15 17 19 19 20 19 19 21 21 21 y no porque son los dos capitales, ahora los llaman y los dos para dar desindicaciones y señalarle a todos y desde el fondo de Rikirin, de fondo de Rikirin que escucha alguien que grita que 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 es eso así es, como no tratar de cerrar este año con algo que inició precisamente este año sino con el video de Hideaway de Synapson del cual dio la vuelta a todo el mundo no olvidemos que este, este video que están viendo en pantalla es producto de una supuesta convención que hizo un tan famoso youtuber Verbalace que con tal de cumplir una fantasía de estar con Charlie Monster de Hasbin Hotel gastó 50 mil dólares para hacer esto y te pregunto, que hubieras hecho con esos 50 mil dólares yo si fuera, yo si fuera madridista con esos 50 mil hubiera ayudado a Portugal a ganar la copa del mundo o yo se, darle una mejora al estadio Azteca o inclusive con ese dinero hubiera ido al Dakar 2025 pero no, este tipo decidió gastarse 50 mil dólares en desanimación y lo saben que es lo peor de todo que este video les dio mala imagen a todo el fandom de Hasbin Hotel que por cierto, es una caricatura para adultos ya sabrán todos el nivel de impacto que esto significaría una mala, pero mala imagen a la serie en sí pero aún así, a la serie original no le fue tan mal es más, ya se confirmó la segunda temporada y promete ser mejor que la anterior y vamos a ver que todo lo que promete ser sea realidad pero de momento, esto fue lo que dio mayor revuelto y lo más random de este año y como no, vamos a cerrar con el puesto 1-1 si este iba a pensar que yo lo voy a poner en el puesto número 1 el puesto número 1 lo lleva algo relacionado al tercero pero, ya verán, esto se va a borrar en cuanto lleguemos al 1 de enero pero, en fin, fue uno de los mayores errores bizarros de este año así que, haya su discreción no quiero ser controversial número 2 desde París 2024 hasta el puesto número 1 pasando por el video de Hiddleway de Verbalace y, sobre todo, Kung Fu Panda 4 me complace terminar este top con el primer puesto que le da la corona pero, algo que les voy a dar de pista es, algo relacionado al puesto anteriormente dicho del número 3 pero, tiene que ver con lo futbolístico antes de la Copa del Mundo en Norteamérica porque hoy vamos a variar lamentan tener que dudar acerca de muchas personas sobre el país de las barras y las estrellas pero, digamos, que cuando fue justamente la edición 2016 del torneo que voy a decir nadie decía nada todo porque fue a manos de la Confederación Norteamericana Centroamericana y del Caribe con CACAF organizada a ciencia cierta al 100% pero al querer replicar lo mismo este año no le salió bien la jugada ¿por qué? todo fue organizado al 110% por Comebol ¿y por qué? lo digo ahora pues el puesto número 1 es el que tiene la cerecita del pastel de lo malo pasamos justamente lo random y lo mediocre ahora en este toca los el peso pesado de lo malo con ustedes el puesto número 1 ojalá que esto que esto los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias con la gente y con los alrededores de los estadios que es todo un desastre porque todos los partidos pasan lo mismo la Comebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al fútbol nuestra labor parte de que la convicción de que el fútbol nos conecta y nos une a través de sus valores positivos no hay lugar para la violencia y la violencia de dentro y fuera de la parte necesitamos a todos en los días que quieran abotar toda la pasión y alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable ¡Aviva! ¡Buenos! 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 La estupidez que apareció en el partido de Costa Rica sigue en este partido gritan ole ole ¿de qué ole? está gritando en el ole en el 0 a 0 ¡Lomparte! ¡No te rías! La muy alegre pero a la vez problemática Copa América Estados Unidos la cual muchos catalogan esta Copa América como... una cagada asquerosa repelente abyecta vomitiva mugrosa maldita diarreosa estercolera inmunda malnacida pudenda afectosa maloliente cabrona maricona huevona pendeja tarada cancerígena jodida culeadas gilicoyesca pelotuda encamada malnacida retardada trazada inútil mongola infestuosa burda estúpida insulsa putrefacta traicionera indigna chupapollas soclabobas mis pacojones huele culo copropagica mascalborrana infecta cerda lausabunda cochambrosa cochina verduler infame ruin rostrera degradada descerebrada sotenca astapia putrida engreida esquizofránica granulenta infeliz profana calamitosa deficiente cretina lela ramera pulana calienta huevos ridícula petalba pasmanotes fictro decidiosa puta reputa so puta recontra puta hija de puta hija de un millón de putas no sería hacer justicia pero solamente voy a decir tan cual fue una copa rara pero a la vez mal organizada esta copa serviría a estados unidos como preparación previa a lo que será la copa del mundo dentro de un año con mexico y canadá como anfitriones compartidas esta copa pretendía ser el ensayo o examen final o ante final preparada para que estados unidos pudiera probar lo que es estar en una copa del mundo en 2026 para parecer gracias a la mala organización de comebol todo desayó mal empezando por lo fundamental los estados de la cancha fueron muy malos las medidas no quedaron de lo reglamentario en algunas de la mayoría de las canchas en fútbol americano fueron muy de mala calidad del pasto mal ejecutada y mal planeada los aforos no se llenaban a basto y eso teniendo recintos de muy buen espacio y buena instalación pero la seguridad no puso de su parte marcelo bienza entrenador de la selección uruguaya se rebeló contra la comebol y eso que la mayoría de todos los entrenadores estaban amenazados e inclusive en la final se vio todo lo que vimos ahí la mala organización la tras el partido viene ahora y en un aforo todo ¿cómo describirlo? dejaré que Soul lo diga por mí esta lacra de aliento fecal parlante no es más que un traidor embustero trepador oportunista berrinchudo mentiroso quejumbroso victimista escoria hambreado egoísta hipócrita rastrero miserable mugroso estafador agrandado caprichoso acomplejado narcisista megalómano doble cara holgazán convenenciero mosca muerta cretino pasmarote interesado energúmeno zángano parásito chupasangre avaricioso fracasado mediocre codicioso mezquino y sobre todo mala persona mal estado de las canchas amenazas deportivas aforos casi llenos 8 bits un show de medio tiempo a la final con playback incluido final atrasada una hora más y con cero seguridad en promisos probablemente dejando un vehículo internacional a lo que sería un evento de la altura que es copa américa miles de aficionados decepcionados malintencionados y seguramente con caca ahorita mismo está enojadísima con comebol de como trataron las instalaciones y el país durante ese torneo pero ante todo dejando que se permitiera jugar una final con todo eso sucedido y sin pensar todo lo que sucedería más adelante y al día siguiente cuando todo había terminado ellos lavándose las manos de forma de poncio pilato ignorante put no lo voy a decir muy putrienta y sobre todo asquerosa pasando la papa caliente a quien tiene que tomar yo he visto muchos juegos de la copa ahora y les aseguro que esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto por lo tanto para el mundial de clubes que será lo penúltimo ante la copa del mundo que esto salga bien y que los errores no se vuelvan a repetir y